Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos mañana 15 de marzo y 16 de marzo, dos días. Nuestra tienda estará totalmente con el 15% de descuento. Toda la tienda con un 15% de descuento mañana 15 y 16 de marzo. Los esperamos para que visiten todas nuestras tiendas. Ojo, los recordamos a todos nuestros clientes para que puedan disfrutar de estas grandes promociones que Autoservicio La Quinta les prepara. Les recordamos, toda, toda la tienda vamos a encontrar con el 15% de descuento. Toda la zona de fruber, toda la zona de verduras, toda la zona de alimentos, cualquier producto que mañana compres tendrá un 15% de descuento. Los esperamos en todas nuestras tiendas, Agua Chica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. 15% de descuento en toda la tienda en Autoservicio La Quinta por dos días. Los esperamos.